Cualquiera que se tome la molestia de analizar cómo lograron construir sus fortunas, los millonarios de la lista Forbes encontrarán que la mayoría comenzaron sin dinero, que no venían de familias ricas, que tenían todo en contra y que incluso muchos de estos no recibieron educación formal o terminaron la universidad. También encontrarán que se volvieron ricos especializándose en algo, fueron buenos en una sola cosa y que fue ese grado de especialización lo que les permitió identificar oportunidades y aprovechar tendencias. Encontrará que las personas ricas son aquellas que toman una idea y la ejecutan, es decir, son aquellas que entran inmediatamente en acción. Esa idea es información, toman esa información y organizan los factores para que la información sufra un proceso de transformación, para que sea accesible, consumible, empaquetable, para que sea práctica y pueda solucionar problemas. El dinero está tirado en el piso porque lo único que necesitas es vender un producto para obtenerlo. Si vendes un producto que vale 20 dólares, obtendrás 20 dólares. Si vendes 100 productos que valen 20 dólares, obtendrás 2 mil dólares. Si vendes mil, obtendrás 20 mil. Si vendes 50 mil, obtendrás un millón. Es así de sencillo. Un producto es una idea, una empresa, un proceso. Un producto eres tú. El valor de ese producto dependerá de lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él. Y esto dependerá del valor que este producto entrega al mercado y de cuánta gente lo necesita. Vivimos en una era de riqueza ilimitada, donde no hay que ser rico para volverse rico. No hay que tener empresa para ser empresario. No hay que tener estudios para enseñar. No hay que tener apellidos para prosperar. Lo que sí hay que tener son conocimientos, ganas, experiencia y hambre para progresar. Lo que sí hay que tener son conocimientos, ganas, experiencia y hambre para poder hacer. Gracias.